Este fin de semana no tenés un plan, tenés un planazo. Arrancá el fin de semana a las 19 moviendo el cuerpo con running y entrenamiento funcional en el corredor Lanús de la UGC 8. Pégate una duchita y a las 20.30 te esperamos en el Teatro Municipal con Claudio Méndez Exteto, que se presenta con música instrumental de tango, jazz y rock. Recordá reservar tus entradas gratuitas por la aplicación Morón a Mano. El sábado de 15 a 17, treales pibis de la familia La Plaza Antártida Argentina de Morón Sur, que tenés piedra libre para jugar, con juegos, actividades artísticas, deportivas y mucho más. Un ratito más tarde veníte a bailar al espacio Paracone, porque desde las 19 inauguramos el ciclo Electro Paracone con performance lumínicas y la presentación de Cayotronics, Proyecto Siri y CB Warriors, entre otros. El domingo te comes un buen plato de pastas en familia y a las 17 te venís al vagón cultural de la Plaza Cumelén de Castelar para ver El Granero del Mundo, una obra de teatro de la Escuela Municipal de Formación Actoral Pedro Escudero. Y cerrá el domingo en el teatro, porque a las 20 hay trama lírica, un ensamble de áreas de óperas clásicas por el Conservatorio Provincial Alberto Esquinastera. El lunes feriado disfrutá del Día del Trabajador y la Trabajadora al aire libre. Te invitamos a pasar el día en la Plaza Alsina de Villa Sarmiento. Podés recorrer los circuitos aeróbicos, disfrutar de sus juegos o simplemente tomarte unos mates bajo los árboles. Viví tu fin de semana pleno en el corazón del oeste.